La bancada Vamos a la población guatemalteca hace saber que ha tenido información proveniente de fuentes cercanas al oficialismo y organizaciones aliadas a este, que ponen de manifiesto y en evidencia sobre la puesta en marcha de un plan para generar caos, crisis y violencia en el país. Esta es una acción destinada a desviar la atención de la población guatemalteca y evadir así la discusión de los principales problemas que sufre el pueblo, tales como el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta básica, la inseguridad ciudadana y el desastre de la red vial, entre otros. La información es tan grave que incluso las fuentes a las que se tuvo acceso y han manifestado apoyo al oficialismo no están de acuerdo con esta situación, puesto que puede conducir a un derramamiento de sangre. La implementación de un plan para generar caos y crisis institucional ocurre justo previo al inicio de un juicio político al ministro de Gobernación, con lo cual se deja entrever que lo que se busca es evitar que se ponga en evidencia la incapacidad y la irresponsabilidad de las personas a cargo de la seguridad ciudadana, de las y los guatemaltecos. La información a la que ha tenido acceso la bancada Vamos da cuenta que en fechas recientes se han realizado reuniones con líderes, algunos de aquellos actores en el que en el pasado han realizado bloqueos y han paralizado el país. El plan de caos y crisis incluye también la difusión de un discurso de victimización del Ejecutivo, pero que a su vez promueve el odio entre hermanos y el desgaste entre los poderes del Estado, como el Congreso de la República y algunos de los órganos de control que establece la Constitución Política de la República. La bancada Vamos responsabiliza a Bernardo Arevalo y a los funcionarios de su administración a cargo de la seguridad ciudadana por cualquier ataque o agresión a la integridad y vida de los integrantes de este bloque y el Congreso de la República. El plan de caos y crisis que se impulsa también incluyen desinformar y engañar a los alcaldes municipales con el argumento de que el oficialismo no cuenta con los recursos para implementar su plan de gobierno y que por ello necesitan que se apruebe la ampliación presupuestaria. Este gobierno cuenta con el presupuesto más grande de la historia del país y lo que ocurre es que no están ejecutando debido a la mediocridad, incapacidad, irresponsabilidad y desconocimiento de los funcionarios de la Administración Arevalo. En ese contexto, el bloque Vamos reitera su llamado a la unidad nacional a todas las fuerzas políticas y sociales del país y promover unidos la paz y el desarrollo integral. Asimismo, las autoridades competentes les urge a que tomen esta denuncia pública y se hagan las investigaciones y averiguaciones correspondientes para que caiga todo el peso de la ley a los responsables, materiales e intelectuales de los hechos que generen caos, crisis institucional y violencia en el país. Es tiempo de actuar con responsabilidad y de poner los intereses de Guatemala por encima de cualquier otra consideración. Nuestra bancada no descansará hasta que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la estabilidad económica y la justicia fiscal para todos los guatemaltecos. Muchas gracias.